Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y en otras sesiones espíritas se daban fenómenos de parlancia, mediunidad hablada, donde el medium presta los órganos de la afonación para que los espíritus los utilicen. Y aquí tenemos también la mediunidad escribiente, la escritura automática, que hay cientos, miles de casos, y que tanto de la parlancia como de la escritura automática hay cantidad de literatura de la que nosotros hemos leído y en la que nosotros hemos estudiado. Mediunidad parlante. Todos conocemos el libro de Marieta, o Marieta y Estrella, del medium Daniel Arcasu, de Zaragoza, del grupo espírita de allí. Ahora hay otro nuevo grupo espírita. Y la escritura automática, Francisco Cándido Xavier, que tiene cantidad de libros como Volví, Acción y Reacción, Evolución en dos mundos. Y ahora, en el momento actual, hay investigadores como la doctora en Historia, Andrea Grau, que tiene el libro Ciencia y Espiritismo en España, de 1880 a 1930. Me imagino, yo lo compré aquí en la casa del libro, me imagino que lo conoceréis muchos de vosotros. Bueno, porque en ese libro, Andrea Grau nos dice que en el periodo de tiempo de 1880 a 1930, que es el periodo que ella estudió, muchos de los científicos de aquella época se apoyaron en el espiritismo, se apoyaron en la mediunidad para los trabajos que ellos estaban llevando a cabo. Entre ellos, tenemos aquí a Ramón y Cajal, que fue premio Nobel de Fisiología y de Medicina. Tenemos también a Cosma Solá, que era astrónomo, y que tiene además ese libro, El Espiritismo ante la Ciencia. Y después, tenemos también en Barcelona, Vítor Melchior Farré, un médico famoso, que también utilizaba la mediunidad para todos sus trabajos. Comprense el libro, no tiene desperdicio, es un libro serio y que habla de todo esto. Esto nos dice que el espiritismo no solamente fue de las clases humildes, sino que el espiritismo llegó a todas las clases sociales, como todos los que nos adentramos, que los conocemos, utilizado dentro de la mayor seriedad y rigor, siempre al servicio del bien común, que es como debe ser utilizado. Y en Inglaterra está la mediun famosísima Florence Cuth, famosa porque materializaba el espíritu de Kate King. Esta mediun, Florence Cuth, pidió a uno de los científicos más brillantes de Inglaterra de aquel momento, a Sir William Crude, que la investigara. Porque mucha gente duda de este tipo de fenómenos. Y Sir William Crude, este científico que fue el inventor de los rayos catódicos y del elemento químico, el talio, dijo, ¿cómo yo que soy un científico me voy a negar a estudiar un fenómeno que se está produciendo en la naturaleza? El espíritu científico tiene que ser abierto. Si somos dogmáticos, caemos en el ámbito de los religiosos. Las religiones, en general todas, se basan en dogmas y creencias. Si nosotros nos basamos en dogmas y creencias, aunque vengamos del ámbito de la ciencia, somos o estamos en el mismo callejón. Bueno, pues, Sir William Crude se prestó a este estudio y no solamente verificó que era auténtico, sino que lo rubricó. Dijo que no decía que era posible, sino que era real, que era auténtico, que los espíritus existían y que los espíritus se podían comunicar en cuanto que hubiera una mediunidad que lo posibilitara. Como vieron, hay fotografías donde está la médium con el espíritu de Catequín y Sir William Crude también al lado del espíritu materializado, lo cual es una evidencia palpable. Y en Italia también fue muy importante la médium eusapio paladino porque fue estudiado por varios investigadores de aquella época, entre ellos por el científico francés Charles Richet y por César Lombroso, un criminalista famoso de Italia que negaba el espiritismo con comentarios como que era de incrédulos, de personas que eran, pues, un poco debiluchas y que se creían todo lo que le decían. Y un amigo suyo le dice, bueno, tú eres un científico, ¿no? Pues si tú eres un científico, si hay un fenómeno, ¿tú lo has estudiado? No. Y si tú no lo has estudiado, ¿puedes hablar? ¿Tú puedes hacer algún comentario de él? Y ante esa evidencia, él le dijo, pues no. Y fue a una de las sesiones. Y en esa sesión, pues, dice que un armario que era enorme, que necesitaban o necesitaba de varios hombres para poderlo mover, dice que bailaba en el aire como si tuviera vida propia, como si fuera un bailarín, ¿no? Y hay una comunicación a través de la médium eusapio paladino de su madre, donde César Lombroso no tiene ninguna duda de que era el espíritu de su madre. Y este hombre que era un detractor, un científico detractor como tanto de los que hay hoy, se transformó en un divulgador convencido de la filosofía espírita. Gracias por ver el video.